No quiero estar lejos de ti Me hace falta el sabor de tu boca y tus labios me tocan No quiero estar lejos de ti Me dijiste que ansiabas la hora de verme y mi cura Se enamoró de ti Ya no quiero esperar más Quiero verte llegar No quiero estar así No sabes cuánto te extraño mi baby Quiero por ti Baby porque ya no estás Me hace falta escuchar Aquella voz por el celular Cuando curabas amarme Que esto no se iba a acabar Pero te busco y ya no estás Dame otro chance nomás Que estoy dispuesto a cambiar mi arroganza Si algún día te fallé Lo siento baby lo sé Que no soy el hombre perfecto Pero lo intentaré No perdamos el tiempo Quiero verte otra vez Sabes que nadie te amará Como yo te amaré No quiero estar lejos de ti Me hace falta el sabor de tu boca y tus labios me tocan No quiero estar lejos de ti Me dijiste que ansiabas la hora de verme y mi cura Se enamoró de ti Ya no quiero esperar más Quiero verte llegar No quiero estar así No sabes cuánto te extraño mi baby Quiero que sepas que tú eres lo mejor que a mí me ha pasado en la vida Y juro no es mentira Que para salir adelante eres quien me motiva Me gusta tu cuerpo, esa piel me fascina Me encanta la forma en la que tú me miras Si supieras que cuando lo hacemos me citas la forma en la que me dominas Si quieres me llames y nos vemos otra vez Estamos tranquilos, la pasamos bien En la calle envidiosos siempre van a ver Que no les gusta que seas mi mujer Quiero que sepas que tú para mí eres la mujer perfecta Que todos los días cuando abra mis ojos seas tú lo primero que ves No quiero estar lejos de ti Me hace falta el sabor de tu boca y tus labios me tocan No quiero estar lejos de ti Me dijiste que ansiabas la hora de verme y mi cura Se enamoró de ti Ya no quiero esperar más Quiero verte llegar No quiero estar así No sabes cuánto te extraño mi baby Oye baby, de verdad que no soy el mismo desde que no estás Desde la estación musical Heaven Music Aria 20 Reloaded Pierre Bortumain Esta es la reunión Dímelo jazz Pierre Bortumain Hoy te vi pasar Y no pude acercarme a ti Ando buscando la forma Yo deseo Yo deseo Y no pude acercarme a ti